Hola amigos, estamos de nuevo aquí en FIFA 18 con Millonarios en el torneo que dejamos pendiente Hoy lo vamos a subir porque no tendremos directo, así que espero que lo disfruten Porque de todas maneras tenemos un capítulo exquisito Porque nos vamos a enfrentar a Alianza Petrolera y nada más y nada menos que Atlético Nacional Así que está bastante bien para calentar con Alianza Vamos a calentar, vamos a ver cómo estamos el día de hoy, cómo está el equipo Y en el segundo encuentro tendremos a uno de nuestros máximos rivales en la cancha, Atlético Nacional Así que cómo vamos a empezar el partido Recordemos que no tenemos a De Los Santos, no sé por qué No sé por qué, pero vamos a utilizar a Auche Silva Rojas, no, vamos a utilizar a Marrugo Marrugo Silva, Salazar, Iron del Valle, Auche Vamos a utilizar la titular que nos gustaría para Millonarios junto con Palacio, no, Fariñez ¿Qué otro cambio podríamos hacer? Quizás metamos a... Quizás metamos a Quiñones para la segunda parte Que lo está utilizando el Profe Lo utilizó en el partido contranacional Incluso en el partido contranacional podríamos hacer esa nómina Podríamos hacer esa nómina a ver si sacamos un empate o qué pasa Así que amigos, espero que disfruten de este capítulo Así que vámonos al primer encuentro Bueno amigos, estamos aquí de vuelta Millonarios Alianza Petrolera Vamos a jugar nuestro partido en casa y contranacional Vamos a jugar de visitantes, ¿no? Qué casualidad O eso creo, o eso creo Porque aquí en el FIFA no es una fecha y una fecha Entonces vamos a ver Colombia, clausura Nos encontramos en la casilla número 6 Atlético Nacional se encuentra de primeras Tenemos que ir a por ellos Así que vamos a ganar Aquí tenemos a Iron del Valle Ojalá que pueda marcar y vamos a ganar Uy, 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 amigos Tiro libre y cobramos con Silva Y bueno, cerca, pero no tanto Increíble Increíble, amigos Qué palazo de Silva Ahí lo tiene ¡Vamos! ¡Vamos, Auche! Qué bueno, amigos Aquí Iron del Valle Y Auche mete la pelota en un lugar complicado Difícil No pensé que esa pelota fuera a pasar por ahí Estábamos acercándonos Nos estábamos acercando Y lo logramos Lo logramos Qué buen gol Aquí la cara Esa cara, por favor, del portero Por favor Y bien, bien, bien Antes de que acabe la primera parte 1 a 0 Se ha lanzado el solitario De momento Está imparable Atención Que va a portería Gol, 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 gol Increíble Gol, 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 gol Increíble, amigos Acabamos Una llegada Es que es una llegada Una llegada Una llegada Después del gol Y nos marcan Increíble Pésima marca Se parece a la marca Que está teniendo Millonarios En la realidad Y ahora Uno a uno Increíble Bueno, amigos Se acaba la primera parte Del encuentro Decepcionado No decepcionado Vamos a ver los disparos Vale Vamos a ver El resumen Un disparo Un gol Un tiro a puerta De alianza petrolera Nosotros hemos tenido Más tiros Pero solamente Un golecito Así que bueno Vamos a ponernos las pilas Y tenemos que sacar Los tres puntos De local Ay, Iron Vamos Y que buena parada De fariñes Amigos Así que mucho ojo Toca la bola Buscando la banda Silva Ay, Silva Increíble Centro de Auche y Silva Lo que te comes Por favor Lo que te comes Lo que te comes Y vamos a hacer cambios Porque Salazar En este partido No ha hecho Absolutamente nada Silva y Marrugo Lo están haciendo Bien Pero no sé Si hacer otro cambio No, por ahora Solo Quiñones Solo Quiñones Y vamos a intentar ganar Bueno amigos Minuto 89 Yo creo que esta Puede ser la última Jugada Con el Issa No podemos tampoco Hacer nada A ver A ver Si nos queda la última Marruguito Centra la Iron Increíble 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 Y no lo perdemos Al final Amigos No lo perdemos Al final Aquí tenemos A la hinchada De Millonarios Molesta Porque teníamos Que haber ganado Teníamos que haber ganado En el Campín Por favor Y no lo conseguimos Y no lo conseguimos A pesar de que Bueno Tuvimos más tiros Tampoco estuvimos Muy certeros De cara a portería Y Auche Fue el que metió La pelota En un huequito Entre el poste Y el arquero Así que bueno Ahora complicado Porque los puntos Que perdemos En casa Tenemos que Hilos a recuperar Contra Atlético Nacional Partidazo No Partidazo Hay que ganar Hay que ganar No voy a No quiero poner El equipo Como está O sea Como jugó Millonarios Contra Atlético Nacional La realidad Porque quiero ganar Este partido Si o si Quiero ganarlo Si o si Así que Voy a meter Amarrugo Vamos a poner A obelar Si eso Si lo voy a poner Vamos a poner A obelar Vamos a meter Al pelado Román Vale Y Y Y Y Y Y Dejamos Por aquí A quiñones Vale Así que vamos a jugar De esta manera Aunque En vez de Auche Metamos a Iron Metamos Hay que ganar Amigos Tenemos que recuperar Estos puntos Dejamos a Salazar Si algo Metemos a Auche En la segunda parte Y Y Metemos a ¿Será que metemos a Carrillo? No Vámonos ofensivamente Vámonos ofensivamente A jugar De Visitantes Bueno amigos Estamos aquí de vuelta Millonarios Contra Nacional Bueno Nacional Millonarios Porque vamos a jugar De Visitantes Vamos a jugar De visitantes Partidazo Partidazo Así que Bueno Ahí veíamos Vamos a Vladimir Hernández Creo que Este es Dairo Moreno Que todavía Está mono Creo Así que Vamos a ganar Es un delantero Y un media punta Para hacerse Con el control Blanco Amigos Si nos salvamos Del primero Se vino Con toda Nacional Ay Obelar Vamos a meterla Vamos a meterla Silva Amigos Nos estamos Nos estamos acercando Pero tenemos Que anotar Gran jugada Por aquí De Silva Falta un poco De puntería Vamos Silvita Vamos 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 Que buena jugada Que buena jugada Amigos Y tenemos aquí A Silvita Eso es Marcando el primero En el minuto 20 De visitante Contra Atlético Nacional Vean como corre Excelente pase Se ve Ovelar jugando Como pivot Para marcar El primero Del encuentro Concentraditos Vamos a por el segundo Ovelar Ovelar Casi con la zurda Vamos a ir Un penal Uy No 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 Vamos Iron Iron Del Valle Que va a celebrar Con sus compañeros Claro que si Y tenemos el segundo Antes de que se termine La primera parte Uy Donde me hubieran tocado Ahí era penal Donde me hubieran tocado Ahí en el área Amigos Era penal Era penal Vamos a ver aquí La repetición Gran jugada Uy Ahí que no nos alcanzó A coger No nos alcanzó A coger Si no hubiera sido Incluso hasta roja Pero bien Iron Del Valle 2 a 0 De visitantes Yo creo que aquí El juez Ya va a pitar Cuantos minutos Tenemos de partido Ya minuto 45 Claro que si El árbitro que pita Tenemos los hinchas Visitantes de Millonarios Celebrando los jugadores De Nacional Un poco preocupados Porque este resultado Obviamente No les conviene Y vamos por el tercero La ha quitado de los pies Pero no consigue Controlarla Recibe el apoyo Que ocasión De visitantes Nos estamos desquitando De visitantes Vamos Ovelar El tuyo Increíble Ovelar Increíble Ovelar El cuero Va al primer palo Vale Farines Bien En el minuto 87 Negando las posibilidades De gol De Nacional Bueno 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 El juez Pitando Una falta Bastante peligrosa Al final del partido Va a cobrar Dairo Moreno A ver si Ah no Mentira Si Si Dairo Moreno Cubra Iba por el descuento Iban por el descuento Y no lo consiguen Amigos Veanlos como están aquí Presionando Porque saben que Es un resultado Que no les conviene Y vamos a sacar Tres puntos Tres puntazos De visitante Eso es Bien Así que vamos a ver En que posición De la tabla Quedamos amigos En que posición De la tabla Quedamos Yo creo que Es que bueno Ese empate También en casa No nos sirvió No nos sirve demasiado Así que A ver Quedamos en la casilla Número 4 Bueno Empezamos Este Este capítulo En el 6 Bueno Subimos dos puestos No hay problema Nacional Tiene 18 puntos Sin embargo Tenemos que estar ahí Ahí estamos Ahí estamos pegaditos No podemos perder Los siguientes partidos Y Los dos siguientes Partidos Son Contra El Pasto Y El Envigado Así que Entre comillas No son partidos Tan complicados Pero esto lo veremos En el próximo capítulo Así que amigos Si quieren más De FIFA 18 Por el canal Vamos a reventar Ese like Si no están suscritos Que esperan Para suscribirse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima